... Falta en Vido, el magazine de los domingos, por Radio M. Bien, estamos en el tramo final ya de este Falta en Vido Y la comunicación es internacional, recién decíamos En www.radio.com.ar Lo escuchás en todo el mundo, como hace nuestro amigo Pablito Marigliano en Londres Lo tenemos al señor ahí en el mediodía de la Argentina aquí Allá, allá, para la hora del té, me imagino Así que vamos a saludarlo, Luis Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien Acá estamos en el otoño londinense ¿Cómo es el otoño londinense? Y como dijo el poeta, para quien lo ha vivido en Londres Otoño son cosas que inventó el amor No sé si usted conoce el famoso poema Sí, la frase, sí Mendozín, en realidad No dicen para quien lo ha vivido en Mendoza Pero se puede aplicar a Londres Es precioso el otoño en Londres Porque es la ciudad con más parques y árboles por habitantes del mundo Así que todo es de todos colores Y las hojarascas Y es muy bonito realmente Bueno, saliendo de este tema que realmente Nos pone en otra dimensión Digo, lo que estabas contando Y entrando en lo político Que hay mucho para hablar, Pablo Porque en estos días Teresa May La primera ministra de Inglaterra Del Reino Unido Ha hecho declaraciones respecto A cómo se va a acomodar Precisamente el Reino Unido Al Brexit A esta salida de Europa ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Bueno, hay mucho desconcierto Respecto a lo del Brexit Sí, sí Preocupa y preocupa mucho La derechización del mundo No sé si ustedes coinciden Pero no solo El discurso que ha dado Teresa May Es muy preocupante En tristeza, avergüenza Decepción Hay muchas maneras de calificarlo Sobre todo por el grado de hipocresía Que se tiene ahora en la derecha Por ejemplo Ella hizo un discurso Podría ser Estos nuevos políticos Son tan atildados Y profesionales Que es impresionante Hasta hubo un momento de emoción Se emocionó En pos de defender A los sectores humildes Y representar A los trabajadores ingleses Pero Hay un nivel De manipulación Que en realidad Ya nadie cree Acá La gente no es tan inocente Pero bueno Ya vemos que hay un marco Incierto Se ha derechizado Bastante Francia Y Alemania Que tendrán sus elecciones Al final del año que viene Teresa May Ha anunciado Que va a aplicar El artículo 50 Que implica Que El Reino Unido Tiene después de aplicar El artículo 50 Dos años Para Finalizar las negociaciones Y salir definitivamente Del Brexit De la Unión Europea Y había dos posturas Si se iba a hacer De una manera suave Soft Se decía acá O dura No hard Y la postura segunda La de que va a ser dura Es la que ella ha anunciado Que esto implica Que va a haber controles Inmigratorios Mucho mayores De lo que hay ahora Y también implicaría Que Europa No aceptaría El libre comercio O sea No sería Como Noruega Por ejemplo Que esa era la postura suave De decir Bueno No formamos parte Tenemos Algunas cosas O muchas cosas Totalmente independientes Políticas Y Muchas decisiones En los estándares De la Unión Europea Pero permitimos La libre circulación De los europeos Y por eso También Permitimos La libre circulación Del comercio De los bienes No va a haber Un Un single market ¿No? Un mercado Único Y eso Un poco Ha levantado Temor En la sociedad En la gente De negocios Ya lo habíamos dicho 60% Del mercado De Inglaterra Depende O de De todo el Reino Unido Depende De De la Unión Europea Pero también Lo que preocupa mucho Es Como se ha utilizado Este discurso De la inmigración Yo lo veo Personalmente En este momento Que se ha recrudecido Mucho Y que sea A nivel Institucional Estatal Es todavía Más preocupante Perdón Pablo No Digo Escuchándote Y pensando En que estamos Hablando De Inglaterra Un país Muy cosmopolita Habitado Por inmigrantes De distintas partes Del mundo Muchísimos Son miles ¿Cómo Ha repercutido Esto En estas En esta amplia Franja De inmigrantes Y bueno ¿Cómo Lo notas Vos personalmente? No No Se nota Con mucha tristeza Y con mucha decepción De todas maneras Fíjate que Inglaterra Tiene Sobre todo Londres Y algunas ciudades Grandes Como Brighton Tiene muchísimos Inmigrantes Y de todo El mundo Por supuesto Pero es el 16% No es una Una masa De inmigración El otro día Me decía un amigo Catalán Que Cataluña Que se quiere Independizar Tiene el 50% De no catalanes Corbyn ha dicho Que en su discurso Después de Teresa May Y eso también Lo vamos a tratar Seguramente Porque es muy interesante La postura de Corbyn Y bastante más Valiente Y esperanzadora Que no hay problema Con la inmigración Ahora Teresa May Se ha subido A un discurso Populista Y ha dicho Que le va a exigir A las empresas Que hagan una lista De sus trabajadores Inmigrantes Y Para promover O para Para dejar Lo que acá se llama En evidencia Y vergüenza A los empresarios Que contratan Muchos inmigrantes Priorizándolos A los locales Que paradoja Que paradoja Porque No pero Que paradoja El país De Adam Smith Del comercio libre El país Que habla Permanentemente Del comercio libre Que ha hablado Desde hace Siglos De esto Sobre todo A partir de su Industrialización Bueno Ahora está planteando Todo lo contrario Fronteras adentro Si porque yo creo Que la La derechización Si la podríamos definir Por lo menos Lo que está pasando acá Y la derechización moderna Es la falta de empatía Es la falta De solidaridad social Es la falta Es la xenofobia Es la meritocracia También Y en eso También está la idea De 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 seleccionar Inmigrantes Según cierto puntaje Que obviamente Es arbitrio De lo que ellos Consideran que es Valioso Que significa Que cuánto dinero Vas a hacer Me interesa Me había dicho Que no va O que se va a aceptar Pocos inmigrantes Los que se acepten Van a ser Digamos Con características Muy especiales Ingenieros Esto y lo otro Y los que están Los van a disciplinar Los que están Acá Que significa Que tienen que ganar Una cantidad Determinada De dinero Para aportar Los impuestos Correspondientes Y todo eso Y bueno Es casi Una Una ideología Fascista Me estaba Acordando Desde al principio En la Alemania Nazi Como se empezó A distinguir A los A los extranjeros Con una estrella ¿Se acuerdan? A los judíos Con una estrella Y ahora La idea De que haya Que poner En listas A los extranjeros Que trabajan En las empresas A mí me resulta Sumamente violento ¿No? Sí, sí No suena bien Para nada Y hablando De Jeremy Corbyn Pablo Para ir finalizando Esta columna Después En otra columna Lo vamos a desarrollar Con más tiempo Jeremy Corbyn Se afianza Dentro del laborismo ¿No? Dentro de la oposición A Teresa May Segundo Vos sabés que tuvo Le hicieron Lo que se llama Acá un challenge Porque todo el laborismo Casi todo Estuvo en contra de él Porque el laborismo Es un partido Que se ha burocratizado Que se ha También se ha Blerizado Dicen acá ¿No? Los Blerists Los Y Pero él Ha tenido La valentía Su equipo John McDonald's Que es un tipo Impresionante Realmente De seguir adelante Desde que haya Un segundo Elección Ha vuelto a ganar Con más mayoría Todavía Y esta es la esperanza Acá también existe Como una brecha ¿No? Porque También Él representa a la gente Como él es ¿No? Que son Antimonárquicos Antimonopolios Anti Armamentistas ¿No? Ecologistas Y hay un montón De cosas Que él representa Que son una Una esperanza Para un mundo Mejor Si bien Bueno La estocada De la derecha Últimamente Es bastante Preocupante Y se dice Que En el caso De si hubiese Elecciones Si bien Representa Dentro del laborismo La mayoría No representa Un porcentaje Suficiente Para ganar Las elecciones A nivel Nacional Ya veremos Ya se verá También está Un aspecto Muy interesante Que es la posición De Escocia Que va a hacer Escocia Con esto Y Escocia Hace rato Que se quiere Independizar Lamentablemente Conyunturalmente No están En la mejor Situación económica El precio Del petróleo Ha bajado Mucho Y Escocia Parece ser Que está También En las dudas De ir Con UK Digamos Con Reino Unido Junto Al Brexit O no O llamar A un referendo Así que Bueno Todo está por verse Y son momentos Como ya sabemos Muy interesantes Pablo Te mandamos Un abrazo grande Y contanos Para finalizar Estás en el Sueñero Ahora ¿No? Estás Haciendo esta columna Desde Desde el barco Es la primera vez Que Estoy Haciendo La columna Con ustedes Desde Desde mi casa Que En este barco En un parque Realmente Muy Muy hermoso Acá Que privilegio Que grande Si Bueno Pablo La estufa Prendida Con la Que esa leña Así que Más Más encantador Todavía Bueno Te enviamos Te enviamos Acá Realmente Pero bueno La vamos a seguir A esta A esta columna Merecido Merecido Pablo El descanso Así que Un abrazo Grande Como siempre Y nos reencontramos En este Falta en Vido Bueno Gracias Chicos Y Un saludo Enorme A la gente De Santa Fe Un abrazo Un abrazo Qué grande Pablo Marigliano Desde Londres ¿Sí? También un poco Con esta magia Que tiene la radio Jugando Y describiendo Los paisajes Y lo que nos permite También Trasladarnos Al viejo continente Aquella gran isla En donde Para Mala suerte De Fukuyama Que había anunciado El fin de la historia Bueno Esto no es así Todo sigue evolucionando Y Siempre Todo es cambiante Y con cosas Que Yacen En la realidad Permanentemente Del mundo Bueno Santa Fe Es cuna ¿Qué dice Santa Fe? ¿Qué se le ocurre? Santa Fe capital Llegamos a toda la provincia ¿Qué se le ocurre? Santa Fe Bueno La constitución La constitución Y si vamos a Si hay que sentarse A comer o algo La cerveza Hermano Claro Además Me hacen una seña O sea Un alfajor Un alfajor Santa Fe Un poquito De la C Ponen Un par de capitas Ahí Y un Un uso de leche Reporteros Pensé que Estabas Hablando de historia No Pero bien Está muy bien Está muy bien Bueno Pero es parte De la historia Es parte De la historia De la cerveza Y de nuestra idiosincrasia Claro Los inmigrantes La trajeron Bueno El agua Que 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 es muy buena De aquí Que es muy buena Cerca ahí De Colastiné La descubrió Otto Schneider ¿Sí? Y pudieron Elaborar Una receta Distinta Por algo Está la cervecería Instalada Me siento Todo un día turístico ¿Qué quiero vender? No sé ¿Será que estuvo Visitando la cervecería? No No Lo que quiero decir Es que otra De las cosas Que nadie identifica Es la cumbia Por supuesto La cumbia Si vos no vas A un baile No vas A un casamiento ¿Con qué baila? Con la cumbia Y Santa Fe Va a realizar La primera fiesta Nacional De la cumbia 4, 5 y 6 De noviembre En la redonda Para que vengan Todos a la capital Provincial Los palmeras Van a ser El gran ícono Cacho Deica Marco Camino Marco Camino Va a integrar Un jurado De notables Va a ser 3 días De fiesta Entrada libre Y gratuita Y los palmeras Van a estar ahí Con cerveza Y alfajores Y con la constitución Los palmeras En el cierre musical Falta el fin Eterno Pero duró Lo que dura El hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Ahora yo te digo Lo que sos Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo Así Perra Perra Tú me abandonaste Como un perro Perra Ojalá te vayas Al infierno Perra Tú me abandonaste Como un niño Perra Por eso yo ahora Te digo Así Tú y yo Tanto amor Sincero Amor eterno Pero duró Lo que dura El hielo En el desierto Tú me abandonaste Sin razón Y me lastimaste Sin piedad Estamos viviendo El fin de semana En Radio M Ustedes van a quedar Con la continuidad Imperdible De la radio Y en este fin de semana Largo Con Radio M Que se viene con todo Porque pronto Va a estar cumpliendo Siete años Siete años Marcando la pauta En la provincia En el mundo Una cosa impresionante Y falta en video El magazine La compañía Humilde Humilde Compañía Que tenemos Toda la semana Junto con ustedes De diez a doce Continuará la semana Que viene ¿Le parece Luis Moró? Por supuesto Por supuesto Digo Este tema en particular Sí Hablando de perras Y perros Sí ¿Tiene alguna connotación Animalística? Sí Por ahí Sí Usted puede pensar Lo que quiera Lo que quiera Pero es un hombre Despechado El que canta Está bien Pero en la vida Todo tiene revancha Todo tiene revancha Y se lo digo A la rubia Esa en el parque Que se hace la linda La que está en Instagram También También Bueno Ya esto A la vuelta de la esquina No encontramos No sé si te saludo Bueno Bueno Marcelo Gracias Se fría El asado Se va a enfriar Vamos Marcelo Ricardo En la operación técnica Luis Alberto Molo Aquí El cerebro De este falta en vidio Federico de Cali Es mi nombre Y nos despedimos Hasta la semana que viene Que la puedan pasar De la mejor manera Chau chau Gracias Te repa 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 Gracias.